¡Hey! ¿Qué onda muchachos? Hoy les vengo con otro video de estos donde yo les recomiendo celulares para jugar FreeFive Pero en esta ocasión venimos con todo lo contrario Por favor no comprar alguno de estos 5 iPhone que voy a mencionar en el video O bueno para jugar cualquier juego la verdad no son nada buenos, nada recomendables Y bueno aquí una advertencia, un pequeño comentario Yo sé que algunas personas quizás puedan tener alguno de estos celulares Y pues yo sé que se los han de haber regalado, lo compraron o no tienen más dinero para cambiarlo Y pues lo siento En este caso no quiero ofender a nadie que tenga estos teléfonos Pero para los que tengan muchas opciones de comprar por favor no elijan ninguna de estas 5 Así que vamos con el video iPhone 6 Si el iPhone más vendido de toda la historia Aún hay muchas, muchas, muchísimas personas en Latinoamérica que siguen usando este iPhone Pero esto no quiere decir que sea bueno ya que aparte de no poder recibir actualizaciones Ya está básicamente obsoleto Es bastante malo en cuanto a batería La batería es lo peor de lo peor de este teléfono No le dura casi nada Además a eso es un mémole que su potencia tampoco es la mejor Apenas tiene un gigabyte de RAM Y eso ya incluso en iPhone es bastante, bastante corto Y la batería pues como les comento no les va a dar ni 3 horas jugando continuamente el Free Fire Incluso en gráficos bajos Además de eso sumémosle su pobre pantalla de 4.7 pulgadas Que se nos hace muy pequeñas en este 2021 Donde muchas, la mayoría andan por encima de las 6 pulgadas Así que por favor no compren el iPhone 6 No, no, no iPhone C de primera generación A pesar de que este iPhone aún tiene un procesador más o menos decente para jugar Pues y 2 GB de RAM que también está entre más o menos No tan bien Y aún va a recibir actualizaciones del sistema Pues todo eso tienen dos ventajas muy, muy malas Su pantalla de apenas 4 pulgadas 4 pulgadas en 2021 es una locura Para jugar al menos es una locura Ya que a la hora de los enfrentamientos te vas a enfrentar con personas que tienen más de 6 pulgadas de pantalla Ellos llevarán una ventaja bastante amplia Aunque yo sé que hay personas que pueden jugar en pantallas pequeñas Lo sé, lo sé Pero como si no fuera poco a la pantalla chica también se le suma Que tiene una batería pésima Mala, mala, mala No les va a durar nada para jugar Y se les va a calentar como un horno Así que no El iPhone C de primera generación no sirve para jugar Lo siento iPhone 6S Venimos con este iPhone Que no está obsoleto en cuanto a actualizaciones del sistema iOS Ya que va a recibir iOS 15 Y pues básicamente se mantendrá actualizado hasta finales del año 2022 Eso es muy bueno Pero para los juegos este teléfono no es bueno Ya que tiene una batería cortísima de apenas 1700 mAh Eso no le ayuda para nada al jugar A eso sumémosle que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas Que no es súper pequeñísima Pero se queda muy corta a comparación de las 6 pulgadas Como repito No, no, no No sirve para jugar este celular iPhone 7 Bueno, el iPhone 7 no es un mal dispositivo Hablando de potencia Ya que tiene un procesador Apple A10 Y más o menos con sus 2 GB de RAM Se defiende bastante bien al día a día Y como además va a tener actualizaciones por unos 2-3 años más Muy bien Pero para jugar también tiene un talón de Aquiles Su batería y su calentamiento Ya que sus 4.7 pulgadas de pantalla Y sus menos de 2000 mAh de batería Hacen que este teléfono se convierta en un horno a la hora de jugar Así que no esperes jugar mucho tiempo con el iPhone 7 sin parar seguidamente Además, por el precio de este iPhone 7 puedes conseguir un mejor Android De verdad calidad precio por 200-250 dólares iPhone C2 o iPhone C2020 Este dispositivo en cuanto a potencia está por encima de todos los gama media E incluso por encima de algunos gama alta Ya que lleva el último procesador de Apple hasta este momento El Bionic A13 Un procesador súper potentísimo Y los 3 GB de RAM Hacen que este teléfono, wow Vuele la verdad Un pequeñín volador Pero tiene dos cosas que para jugar exactamente No sirven para nada Para comenzar Su 4.7 pulgadas de pantalla Se quedan cortísimas Bastante cortísimas Ya les voy a decir por qué Y también su batería Que es pésima Sinceramente es pésima Si comienzas a jugar La batería se va a drenar rápidamente Y algo que aún lo pone peor Es su precio Ya que por el precio de este teléfono Podemos conseguir celulares Con la potencia de un celular de gama alta Estos celulares gama alta A precio de gama media Los cuales no tienen componentes premium Pero si tienen un procesador excelente Para jugar al menos Así que el iPhone C2 No lo recomiendo Por su precio Su batería Y su pantalla A pesar que sea potentísimo El precio y la batería No cuadran acá Espero que les haya gustado este video Y bueno que más Bye